Guadalajara Vuelo guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Un alcatraz lo va acompañando Con la alegría cantando aguinaldo Es Ramón Ochoa, hombre muy decente Todos lo apreciamos por ser buena gente Todos lo apreciamos por ser buena gente Es Ramón Ochoa, hombre muy decente Me fui para Reyes a cantaginarlo Porque Gordionaba me estaba esperando Porque Gordionaba me estaba esperando Me fui para Reyes a cantaginarlo Sigo caminando hacia el principal José Luis Castillo te quiero nombrar José Luis Castillo te quiero nombrar Sigo caminando hacia el principal Que María Medina y Petra Hernández Dos grandes amigas donde quieras que anden Dos grandes amigas donde quieras que anden Que María Medina y Petra Hernández María Soledad le dice a su esposo Que su lindo niño le baila sabroso Que su lindo niño le baila sabroso María Soledad le dice a su esposo A José Gregorio en la Becumera En San Rafael esta de primera En San Rafael esta de primera A José Gregorio en la Becumera A mi amigo Lalo como capitán Flor de la Alegría te quiere cantar Flor de la Alegría te quiere cantar A mi amigo Lalo como capitán A Juan Carlos Pinto también su señora Sus hijos queridos que ellos lo adoran Sus hijos queridos que ellos lo adoran A Juan Carlos Pinto también su señora Feliz Navidad Rafael Martínez Esta grabación que no se te olvide Esta grabación que no se te olvide Feliz Navidad Rafael Martínez Flor de la Alegría con un sentimiento Tierra del Tambor es en Farlovento Tierra del Tambor es en Farlovento Flor de la Alegría con un sentimiento Allá en Tierra Blanca Teresa y Ramón Y Jesús Quintero gran trabajador Y Jesús Quintero gran trabajador Allá en Tierra Blanca Teresa y Ramón Pedro y Alín en la carnitería Siempre tan pendiente de flor de la alegría Siempre tan pendiente de flor de la alegría Pedro y Alín en la carnitería Luis Antonio Pérez, Cecilia y Chichina Francisco pregunta dónde está Marina Francisco pregunta dónde está Marina Luis Antonio Pérez, Cecilia y Chichina Señora Victoria, Johanna y Joel No puede faltar Joan y Yolimer No puede faltar Joan y Yolimer Señora Victoria, Johanna y Joel Para Carolina junto con tus niños Dígamele a Ariadne que nunca lo olvido Dígamele a Ariadne que nunca lo olvido Para Carolina junto con tus niños Aguaira mi hermana en San Rafael Le canto este verso a sus hijos también Le canto este verso a sus hijos también Aguaira mi hermana en San Rafael A Plante y Caria es la profesora Ella ha dado todo como educadora Ella ha dado todo como educadora A Plante y Caria es la profesora Vuelo Guanajuanares picoteando Sobre las olas de la mar serena Un alcatraz lo va acompañando Con la alegría cantando aguinaldo Vuelo Guanajuanares picoteando Sobre las olas de la mar serena Un alcatraz lo va acompañando Con la alegría cantando aguinaldo Con la alegría cantando aguinaldo La alegría cantando aguinaldo ¡Suscríbete al canal!